El juzgador le otorgó a la exfuncionaria Valdete cinco días hábiles para informar a las judicaturas quiénes serán sus abogados defensores en la fase de apertura a juicio en el proceso del lago de Amatitlán. En horas del mediodía tarde tuve la visita de Benjamín Estrada, quien era el que en un grupo, no solo, llevaba la representación de mi defensa. Realmente era un grupo, no era el solo. Y él me manifestó que no podía continuar porque él pertenecía a un grupo. Quiero contarle que el mismo día de ayer, horas de la tarde, pues hice lo que pude, pero usted comprenderá que es mi defensa la que está en juego y no se la voy a dar a alguien que no conozca. Creo que han sido siete meses de espera, creo que todos lo estamos esperando, pero aquí está en juego la verdad, no los inventos que quieren hacer sobre un caso como el caso de Amatitlán. Creo que aquí están inocentes, siete meses, ni me incluyo, que necesitamos saber la verdad. Y yo necesito a alguien que me ayude a darle a usted a conocer la verdad con pruebas, señor presidente. El plazo otorgado a Valdetti vence el próximo martes. Si no informa al juzgado qué abogados la defenderán, se le asignará uno de la defensa pública penal. Según Roxana Valdetti, lleva siete meses presa y su mayor interés es demostrar su inocencia. Ahora bien, le cuento que las investigaciones en contra de la ex vicemandataria Roxana Valdetti ahora se extienden hasta Honduras. Así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio Público. El Ministerio Público inició el procedimiento de secuestro de documentación sobre una compra de un bien inmueble en el departamento insular de Islas de la Bahía, en Roatán, Honduras. Lo anterior surge luego de una investigación iniciada por extinción de dominio contra la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, a quien mediante denuncia interpuesta se supone que incrementó su patrimonio con recursos provenientes de actividades ilícitas. Según los detalles de la asistencia judicial solicitada por Guatemala, se da a conocer que la ex vicepresidenta Valdetti realizó la compra de un bien inmueble en Crawfish Rock, Roatán, en la isla de la Bahía, dentro del exclusivo proyecto denominado Pristine Bay Roatán, del cual emitieron cheques a nombre de la empresa North Shore Development Company, S.A., por parte de empresas vinculadas a la exfuncionaria. La acción de este día, llevada a cabo por el Ministerio Público de Honduras, a través de la sección contra el delito de lavado de activos y para la acción de privación de dominio, es en respuesta a la solicitud hecha el pasado 21 de septiembre al Juzgado Especializado de Privación de Dominio, donde autorizó la inspección, secuestro y decomiso de documentos y objetos de la empresa con el fin de recabar la información que es requerida por la Fiscalía guatemalteca. En esta operación participan fiscales del Departamento de Extinción de Dominio de Guatemala y fiscales contra el crimen organizado de Honduras, además de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Considerando la complejidad y diversidad de los hechos denunciados, se ha conformado un equipo de trabajo por miembros de ambos países, quienes en un plazo razonable deberán publicar las investigaciones pertinentes para acreditar la existencia de delitos y la responsabilidad de los señalados.